Este video aficionado registra a la comunidad manifestando su rechazo hacia lo que sería un posible secuestro. La víctima, Omar Esparragosa, candidato a la alcaldía de Cantagallo por el partido conservador. Al parecer el sujeto había sido retenido por un grupo armado ilegal en la mañana del sábado en la vereda San Lorenzo. Según indicaron algunos testigos de manera extraoficial, el candidato iba con su comitiva, lo abordan y lo sacan a él y se lo llevan. El líder político en días anteriores había sido advertido de que no podía ingresar al área rural de dicho municipio a realizar labores de campaña. Sin embargo, pasadas unas horas al presunto secuestro, informan algunos medios alternativos que Omar Esparragosa fue dejado en libertad. Las autoridades de policía no se han pronunciado sobre esta posible retención, donde se presume fue por parte de las disidencias de las FARC.